Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Universidad de Chile vs Unión Española se enfrentan por la segunda fecha del campeonato nacional 2023 Los azules vienen de perder ante Guachipato 1-3, mientras que los rojos de Santa Laura cayeron como locales ante Neublense Este partido está programado para el día sábado 28 de enero a las 18 horas de Chile Aldair Fuentes fue anunciado como nuevo refuerzo de la César Vallejo Luego de varias idas y vueltas, el mediocampista peruano se convirtió en el nuevo fichaje de conjunto poeta por toda la temporada 2023 El futbolista de 24 años llega para aportar toda su experiencia con el objetivo de ganar la Liga 1 Bexon y avanzar en la Copa Sudamericana Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!